Saludos camaradas, el día de hoy voy a hacer un trabajo con mi buen amigo Eric, le voy a meter vinil al lado de arriba en el toldo de un negro muy especial para que se vea como un espejo, va a quedar muy pero muy bien y también le voy a modificar lo que estaba en plastidip, le voy a meter vinil pero de otro color y en los costados del lado izquierdo y del lado derecho le voy a poner dos franjas en color negro mate, a ver que tal nos queda todo este trabajo, ahorita van a ver todo el procedimiento. Bueno amigos como pueden ver ya le estoy quitando el plastidip, ya que aquí le vamos a meter vinil en otro color, se lo vamos a meter un poquito más grande las líneas que es lo que yo quería, pero bueno como ustedes saben el plastidip solamente lo usé para que ustedes aprendan a como aplicarlo, ahorita como pueden ver ya se remueve bastante sencillo, solamente le pasan el dedo o con un trapo seco, pero lo que yo quiero mostrarles es que no les pasa absolutamente nada a su carro, la lámina no se raya ni le pasa absolutamente nada. Ahorita igual lo que tenemos que hacer es quitar la antena para poder forrar bien la parte del toldo con el negro que traemos, va a quedar como un tipo espejo, es lo que a mi me gusta. Amigos como pueden ver ya le quitaron la antena porque tienes que quitar un cacho del cielo y dos partes de las agarraderas de arriba, además que tienes que quitar unos plásticos de la parte de atrás, ya salieron, ya quitamos la antena para poder trabajar toda la parte de arriba bien. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo completo, ¿y ya con el transparente qué? ¿crees que brilla más o es igual? Es el mismo brillo pero te va a durar un poco más este... Sí, porque evitas que se dañe este, ¿no? O sea, se va, como digamos, se daña primero el transparente y después corre con este... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y pues ahorita les voy a dejar unas tomas de todo el carro completo para que ustedes puedan apreciarlo mejor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.